En esta Navidad, que Dios siempre ilumine sus hogares. Y los llene de amor y bienestar. ¡Feliz Navidad! Le desea la familia Robledo Mercado. Deseo de todo corazón que en sus hogares se encienda la luz de la fe y del amor. ¡Feliz Navidad! Si no sabes qué regalar en esta Navidad, regalar mucho amor. Esta Navidad traiga muchas bendiciones para sus hogares y para sus bellísimas familias. Les desea Beto del Team de Calle 7. ¡Felices fiestas! Que esta Navidad sea motivo de mucha felicidad y el Año Nuevo una esperanza de éxito y prosperidad para todas las familias bolivianas. Les desea luz de Calle 7. ¡Feliz Navidad! Les desea Jordi, gladiador del equipo rojo y que tengan felices fiestas y disfruten al lado de sus familiares. En estas fiestas, ilumina tu vida con la luz de la esperanza. Te desea felices fiestas, Giseline del equipo rojo. Paz, amor, felicidad para todas las familias bolivianas. Solo desea el gladiador Joan del equipo amarillo. Que tengan una feliz Navidad y un año nuevo lleno de bendiciones. Les desea Graciela del Team de Calle 7. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no nos abrazamos todos? ¡Entreguémonos amor! ¡Porque es el espíritu navideño! ¡Eso es maravilloso! ¡Eso es puro amor! Esto es Calle 7 y es una familia. Y hacemos los programas con mucho amor para ustedes. y ahora hagamos un ejercicio ahora démonos besos todos que valga ya no aprovechen que feliz gracias Bolivia gracias por estar con nosotros todo el año gracias por siempre elegirnos gracias a ustedes somos el programa número uno gracias por obviamente seguir de las redes sociales y ahora en nuestra cuenta de vivir en familia solo en estas fechas hagámoslo todo el año y que esto sea una muestra de lo que podemos hacer en familia a todos mira ay no sigue nadando yo quiero mi arbolito también que lo mueva